Debido a trabajos de mantenimiento en la tubería de 18 pulgadas que conduce el agua potable desde la planta de tratamiento del algodonal hasta el casco urbano de Ocaña, la Expo suspenderá el servicio del preciado líquido este jueves desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. La empresa recomienda a los usuarios abastecerse para suplir las necesidades básicas y así evitar contratiempos.